Ahora, Caíto, al cine, con Tommy Reyes. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera que hoy en Banda 3.0 venimos a demostrar en el estreno de Caíto. Soy como un rockstar, te lo estaba diciendo justo en la previa, porque están con todos los medios, no te mortifica esto, ¿no? No, no, la verdad que no, y la paso hasta bien. ¿Te gusta? No me desagrada. Estoy muy contento con el trabajo que hicimos. Fue un proceso que empezó hace más o menos siete años, creo ya. Se origina con un corto que filmó Guille. En ese corto contamos un deseo que tenía yo, que hace mucho tiempo no podía cumplir, que era el de Macarmen. Es una película muy personal, que cuenta, como lo dice la película, es el sueño de hacer una película juntos, y Caíto es el sueño hecho realidad, la película terminada. A ver, Guille es la ópera prima que hace como director, y vos también, ¿es tu debut como actor? Sacando el corto, sí, es la primera vez que hago algo. Caíto se pensaba que iban a venir dos, tres hippies y a hacer una película y de repente cayó un camión con todos los equipos técnicos. Y la verdad que fue muy sorprendente ver el proceso que hizo Caíto en la peli. Nos pasó el trapo a todos porque es un actorazo, o sea, es un hallazgo como actor. La verdad que la pasé muy bien. Por momentos era un poco cansador, pero todo el afecto que recibís y la buena energía suple todo. La película se trata de un regalo que le hace un hermano al otro, un regalo quizás que se hacen mutuamente también, porque Caíto de alguna manera le está ofreciendo toda su historia como para ponerla en la película. ¿Cómo fue laburar con tu hermano justamente? Porque él era el director y vos sos el actor. ¿Era complicada la relación? No, tenerlo a él cerca siempre es positivo para mí. Esa complicidad que hay entre hermanos, ¿cómo la se manifiesta en tu caso? Son esas cosas que son medio inexplicables esas relaciones. Tienen algo de amistad, tienen sangre. Y es bastante conflictiva como todos hermanos. O sea, nos peleamos, nos amigamos, nos peleamos, nos amigamos. En mi época no había internet, recién empezaba la televisión al cable y todas esas cosas. O sea que compartías mucho con, no sé, de hacer cosas, ¿no? De estar en la calle, juegos, todo. Eran traviesos, hacían travesuras. Sí, un poco. Eramos bastante ladrones, robábamos muchas cosas, gallinas, de todo. Y sí, 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 somos muy bravos de carácter los dos y los hermanos, ¿viste? Son así. Pero lo importante es que cuando hay que estar estamos. Eso es lo más importante. Sin hacer ninguna diferencia, sí, cuidándolo. Él tiene una distrofia muscular, o sea, es una persona que tiene una discapacidad. Pero sin hacer ninguna diferencia por eso. Al contrario, él se enojaría si haría una diferencia. Bueno, vos tenés distrofia muscular de Becker. ¿Cómo es laburar con eso justamente? Y bueno, por ahí seguramente que te cansás más. Son otros los tiempos. Pero bueno, esa es la inteligencia de mi hermano de poder adaptar un guión a una persona que tiene una discapacidad. Y lo importante es que se puede. Sí, claro. Sobra. Creo que lo más lindo que tiene la película para dar es la posibilidad de emocionar al público. En las últimas horas se habló un poquitito del tema de farsantes. ¿Es verdad que vas a entrar a la novela? ¿Cómo ves el tema? Sí, sí. Entro en mi personaje, se llama Franco Nazarre. Es un profesor, abogado, pero profesor de la universidad. Y bueno, ahí entro ahí a ver, a mover un poco el avispero. ¿Hasta fin de año te quedás? O sea, hasta que se termine la tira. No se sabe. Ojalá. Me encantaría. No se sabe. No me preocupa. 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 Pero estoy en todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos con Tommy Reynolds en el Cine Gumonde, en el estreno de Caíto. Nos vamos a la pausa. En seguida venimos. Hay mucho más para esta mañana. Ya está Pablo Mendelevich, está la doctora Morecci. Va a estar el doctor Máximo Ravena en segunditos. Nada más con nosotros. No se vayan.